Con la llegada del otoño los árboles empiezan a transformarse, las hojas se secan, ya se irán cayendo y vamos viendo cómo se van desnudando, se van despojando y en general no lo vemos tan dramático, lo vemos como natural, como normal, porque sabemos que ya brotarán otra vez en primavera, no nos da el susto de que están en muerte, que están muriendo. Por eso de la naturaleza podemos aprender tanto de los procesos de transformación, porque vemos lo natural de ir despojándose de cosas para que luego haya espacio para lo nuevo, para poder resurgir. Y esta época otoñal también por eso es muy buena para nosotras mismas, para hacer ese trabajo de ver de qué nos queremos despojar, qué queremos soltar. Yo misma a nivel personal estoy en pleno todavía proceso con la Michi, mi gata, que ya saben que hace poco ha fallecido y a veces toca eso, a mí me toca en este momento soltar eso. Sé que muchas están en el proceso de soltar a sus hijos, que han entrado quizá por primera vez en la guardería, otras por primera vez han pasado al instituto y todos son procesos de confiar, de soltar, de dejar ir. Y también a nivel personal podemos aprovechar esta época como una reflexión de qué queremos, qué partes de nosotras queremos soltar para poder también renovar. Y en ese sentido también es un buen momento para ver qué partes de mí son más verdaderas, son más yo misma o cuáles son como ese personaje que no soy realmente yo y que estamos preparadas para dejar ir. Y en ese sentido es que todo el trabajo con la voz también nos permite eso, dejar ir esa niña pequeña que tenía esa voz pequeñita y conectar con la mujer que somos hoy, con esa voz grande y empoderada. También dejar ir esa sensación de inseguridad con esa voz temblorosa, dejar ir ese atasco que tenemos en la voz que hace que no podamos ni expresarnos ese nudo en la garganta, también soltarlo, dejarlo ir. Dejar ir patrones de nuestra comunicación, quizá hablamos con mucha dureza y ya no queremos hablar así, queremos poder comunicarnos desde otro lugar, desde nuestro corazón, con firmeza, pero a la vez amorosa o quizá somos demasiado lánguidas, nos cuesta poner límites y queremos dejar ese personaje que dice a todo que sí, que le cuesta poner estos límites adecuados. Todos estos patrones los podemos transformar a través de nuestra voz y a través del trabajo que hacemos en tono con los sonidos de nuestro propio nombre. Te invito a emprender un camino de transformación a través de la formación tono, en nueve meses de profunda transformación o también puedes decidir dar el primer paso hacia esta transformación a través del taller Encuentro con mi Voz, en donde te acompaño durante tres semanas y tienes 21 días para realmente ver cambios. Los primeros cambios ya los vas a ver después de esos 21 días de cambio de hábitos, que son cambios de hábitos de la voz pero que te transforman completamente. El 5 de octubre es que tenemos la clase conjunta, en donde tanto los que arrancan con la formación, con los que hacen Encuentro con mi Voz, estaremos todos juntos en ese primer afinar nuestro propio instrumento, en ese chequear qué es lo que necesitamos transformar de nuestra propia voz y de nuestros patrones comunicativos. Así que si esto te llama, si no estás preparada para la formación y lo que quieres es al menos dar este primer paso, te invito a este Encuentro con mi Voz, que de hecho también tienes la posibilidad de luego sumarte en noviembre a la formación tono, por tanto no es excluyente, puedes empezar con el Encuentro con mi Voz y luego pasarte a este largo recorrido, si sientes que este es el camino que quieres transitar este año. Así que aquí te dejo toda la información para este primer día de Encuentro, de inicio, para luego este camino de tres semanas o este camino de nueve meses.